Jocelyn Encalada nos va a contar en este momento qué más, aparte de su novio, la detuvo para que no viaje por completo a Turquía al Poder del Amor 2022. Tenemos los detalles completos, Rueda. Sí, fue una decisión que se tomó ya la semana pasada. Hola, volví con mi enamorado, estamos bien, creo que nos dimos el tiempo para poder conversar, para poder solucionar cosas, para poner una balanza. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido y creo que darnos la oportunidad nuevamente para estar juntos, para amarnos, para prosperar, para seguir trabajando. Tenemos un local juntos, tenemos muchísimos proyectos más. Entonces, creo yo que al irme, dejo todo eso colgado y no quiero, entonces, él me detiene aquí. Bueno, ¿tu novio se llama? Jorge. Bueno, Jorge, Jorge. Jorge, con él tienes un local de Comida y Calcio. ¿Cuánto tiempo tienes en relación ya? Mira, nosotros tenemos juntos hace un año, pero ya sí, así, formalmente estamos hace unos cuatro meses más o menos. Pero obvio, yo con él estuve hace dos años atrás, terminamos y bueno, estamos dándonos la oportunidad nuevamente de estar juntos. Cuando decidiste viajar en su momento, tú me dijiste que no tenías nada con él, que estabas dispuesto a ir para allá y de hecho lo comentaste en una entrevista aquí pasada. ¿De qué manera él te dijo, sabes que no vayas porque yo te amo? Explícame cómo fue ese episodio tan romántico de tu vida. Mira, nosotros nos habíamos distanciado, igual yo le comenté sobre el proyecto, él me dijo que me apoyaba, que está bien que me apoyaba. Pero ya cuando vio las cosas serias, fue otra la actitud totalmente, entonces decidí quedarme por él. O sea, es que a quién le va a gustar que su exnovio o su novio o la persona por la que tú aún sientes algo va a ir a otro reality a buscar el amor si aquí lo tienes. Entonces, por eso conversamos y el día de hoy estamos juntos. Bueno, ella habla de que peleó con el novio, regresó con el novio, se peleó hace un rato, cuatro meses regresaron, se peleó de nuevo y volvió. Pero sin embargo, ella jura y pues jura que si dentro de este lapso, en unos 15 días se vuelve a pelear, ya no se va porque no se puede ir, ¿no? Pero que no se va a arrepentir de la decisión porque está sumamente enamorada, con quien tiene un negocio y con quien ella piensa inclusive en matrimonio o hijo. O sea, ella está de cabeza con el muchacho. ¿Tú sabes? Mira, bien por ella porque yo creo que cuando tú estás enamorado y realmente valoras a tu pareja tomar este tipo de decisiones, es lo más lógico. Pero lo malo está en que esa oportunidad se le hubiesen dado a otra persona que si realmente se hubiese querido ir a... Tipo Grace Castro. Bueno, Grace o cualquiera de las otras que querían viajar al poder del amor porque recordemos que en últimas instancias tuvieron que mandar a dos hombres y una mujer cuando lo primero era dos mujeres y un hombre, me cachas, o sea, me explico. Porque lamentablemente para mí, o sea, el hecho de que envíen solo a una Natalie Carvajal que es la más... Como hablando televisivamente para nosotros reconocida y showsera, yo no conozco la parte... El chico recién va a empezar a mostrar cuál es su talento o si tiene ángel o carisma. Y el otro es un personaje que se mueve más en otras posiciones de lo que tiene que ver la televisión. Y hay que ver cómo fluye en el reality. Pero que no es lo mismo. Así me explico. Entonces, chévere por ella que ha tomado y es una buena decisión. De hecho, a mí me sorprendió cuando la vi que estaba participando porque tenía conocimiento de que estaba muy entregada su relación sentimental. Pero por otro lado, Turro, para... Por ejemplo, ustedes dicen, una Grace Castro que sí hubiese querido ir. Y yo sí creo que la chica con la polémica que estaba viviendo acá... Reinaldo, ¿tú qué sabes? Dile la verdad. ¿Se va o no se va a la calle Sibón? No, no se va, no se vaya. Pero por ahí yo vi una foto del fin de semana de Grace que estaba modelando una sesión de fotos en un lugar donde muchas de las chicas que estaban postuladas se hacían en sesión de fotos. Y esa sesión de fotos fue este fin de semana. Por lo que yo creo, sospecho, estoy casi seguro, no, estoy seguro, no, esto no es armado, que ella estaría postulando para otro reality. Nadie me quite eso de la cabeza. ¿Pero de un internacional o no? Internacional. Ah, qué bien. ¿El de la Caramelo o no? No, no, no. Porque esa sesión de fotos que se hizo fue para hacer el día de otro lado. No es para el reality de Juana Kelaro. Puede ser, puede ser ese. De Julián Pico. Puede ser, la verdad que ella, a ver, las chicas reality, ya lo he dicho, son un diamante en bruto para cualquier producción de reality. Porque le dices, parate de cabeza y esta chica se va a parar de cabeza. Cásate con Chicho, te vas a casar con Chicho. Porque no les importa nada con tal de figuretear. Creo yo, de que yo soy la encalada, si hubiese participado, hubiese ganado. Porque es un diamante en bruto, hubiese ganado, te lo seguro. Yo sé, iba a ir con todo porque recordemos que en todos los realities que ella ha estado haciendo siempre ha sido la más polémica. La que tiene, y sobre todo que es guapa, es chiquita, es picosa, ¿me entiendes? Descomplicada. Descomplicada. En el caso de Grey Castro, como diriste a Reynaldo, que está haciendo un casting o unas fotos para un reality. Ojalá. Asumo yo que puede ser el reality de la fucsia. Que ya sería. De guerreros. De guerreros. Claro, puede ser que ella esté haciendo allá las fotos. Pero representadora, supongo. No sé, o sea, podría ser. Es el reality más cercano que conozco. Entonces, seguramente ella va a participar ahí. ¿Por qué se burlan del rey de la fucsia? Ok, son las 9 en punto de la noche. Hemos pasado los 2.000 conectados en vivo. ¡Saludos Centroamérica! Oiga, aparte de los 10.000 conectados. Sí, 9 horas centro, serían 8 en la costa oeste. Oiga, ya que están saludando a los conectados, por favor, hay una seguidora que se llama Verónica Rivera. Está que pelea como el cuy solita en las redes ahí. Sigue hablando de la bomba y su historia, pero ella tiene una cantidad de mensajes. Amiga, tranquilízese que le vas.